Vamos a seguir hablando de este tema porque al final todo está hiper relacionado. Publicaste el pasado jueves un artículo en Libertad Digital que dice directamente lo siguiente. La trama del Tito Berni ya se aplica directamente a Sánchez y dice que logró contratos en presidencia interior. Esto del Tito Berni ya no se puede ocultar como lo está ocultando esta gente. Estamos hablando de que presidencia donde está el señor Bolaños y está implicado el señor Sánchez ya tienen contratos a miembros de la trama. Y además el señor Marlaska está también implicado de lleno porque estamos hablando de que también por ahí se movían las cosas. ¿Qué es lo que pasa con lo del Tito Berni? O sea, lo del Tito Berni es evidente que este hombre es un diputado pero para ejecutar todos esos trabajos tenía que haber un gestor dentro del ministerio que le diera los contratos. Porque si no ya puede hacer la gestión que quiera y la mediación que quiera. Porque alguien tendría que ser el cómplice dentro de los ministerios para darle luego el contrato, la subvención al empresario de turno. ¿Vosotros conocéis la famosa metáfora, bueno la explicación que se le hace a los niños y que tiene todo el sentido de que ten cuidado con que en un cesto de manzanas haya una manzana podrida? Porque acaba pues reventando y fastidiando todo el cesto. Vamos a ver, aquí hay un problema y es que evidentemente alguien permitió que hubiese una manzana podrida. Esa manzana podrida, en el caso de la Guardia Civil, que quiero repetir una cuestión, en ese momento esa manzana podrida que era el general Espinosa según la investigación y según lo que está desprendiéndose la investigación de la Guardia Civil y del jugador número 4 de Santa Cruz de Tenerife, esa manzana no estaba funcionando en aquel momento bajo sueldo ni órdenes de la Guardia Civil, sino bajo sueldo, órdenes e integración y vinculación a una fundación del gobierno de Pedro Sánchez. Me estoy refiriendo al general Espinosa. El problema es que esa persona, tal y como aparece ahí en la investigación, podría haber empezado a recibir determinadas comisiones por conseguir y facilitar determinados contratos. Esta persona, el general Espinosa, contactó con una persona que en la trama lo denominan como José Drones, es un empresario que vendía efectivamente drones para sistemas de seguridad, drones muy evolucionados. Bueno, pues qué casualidad que esos drones aparecen en las contrataciones en el Sahel cuando el general famoso, el general Espinosa, estaba destinado en el Sahel precisamente por esta Fundación Internacional Iberoamericana que, repito, depende del gobierno de España. Y en esta ocasión tiene en la cabeza, en la cúpula, en el patronato a Nadia Calviño, a Pilar Job y a José Manuel Álvarez. Y dentro, como vocales, a 14 secretarios de Estado, nada más y nada menos. ¿Pero se limitó exclusivamente a contratos según la investigación en el Sahel? No. Y lo que hemos descubierto, investigando ese sumario en Libertad Digital, es que ha aparecido ya un contrato de Presidencia y Relaciones Institucionales, es decir, de Presidencia, Pedro Sánchez, y aparece también algún contrato relacionado directamente con Marrasca en el Ministerio de Interior y no tiene por qué ser en la Guardia Civil. Por cierto, repito el tema del que acabamos de estar hablando. Vamos a ver, esta persona que estaba funcionando bajo mando, vinculación y sueldo de una fundación del gobierno venía como cargo cedido de la Guardia Civil. María Gámez tampoco se había enterado de nada. Y el gobierno, que era el que hacía las concesiones, tampoco se había enterado absolutamente de nada. Aunque fuese y resultase que este general, su coordinación la tenía con un diputado llamado Bernardo Fuentes, que es el famoso Tito Berni, y que, qué casualidad, era diputado del Partido Socialista. Y que, oh, qué casualidad, este diputado que lo están intentando vender como una persona, que iba a fiestas de prostitutas y con droga y cocaína, que es cierto, pero al margen de eso, era una de las personas más relevantes del Partido Socialista a la hora de elaborar toda la normativa fiscal. Ha intervenido en la Comisión de Hacienda en innumerables ocasiones y ha intervenido directamente en la reformulación de la Ley General Tributaria, de la Ley de Impuestos de Sociedades. Lo digo porque, en las grabaciones que tiene la Guardia Civil y la Policía Nacional, él aparece asesorando a la trama para eludir el pago de impuestos. Repito, tampoco se enteraba de nada, ¿no? Todo el gobierno, el Partido Socialista, María Gámez y demás. Tú lo decías, Jesús Ángel, esto no es una trama local ni por lo más remoto. Es una trama que implica a mucha gente y de ahí viene el nerviosismo que hemos visto en Pachilópez y en muchos otros.